En este video, voy a estar mostrando cómo se puede eliminar Mujicebo de su cuenta de Snapchat. Así que este es un tutorial fácil chicos. Es muy fácil y rápido. Todo lo que tienes que hacer es seguir los pasos en este video. Como he dicho chicos, esta es una nueva actualización sobre cómo se puede eliminar Mujicebo de su Snapchat. Ahora que acaba de abrir su Snapchat y después de que los chicos, ¿qué desea hacer clic en su perfil en la parte superior izquierda, de acuerdo? Ahora, después de hacer clic en su perfil, verán su Mujicebo aquí. Si quieres eliminarlo, es muy fácil y rápido. Todo lo que tienes que hacer es hacer clic en este engranaje en la parte superior derecha. Ahora después de eso chicos, algunas opciones diferentes aparecerán aquí. ¿Quieres hacer clic donde dice aquí Mujicebo Mujic? Como pueden ver, Bad Mujic. Ahora después de que los chicos, se encuentra un par de opciones diferentes se vienen aquí. Sí, aquí veréis eliminar mi Mujicebo, en la parte inferior, y queréis hacer clic en eliminar. Ahora bien, si vuelves chicos, usted no verá su Sebo Mujic más porque lo ha eliminado. Así que eso es exactamente chicos cómo se puede quitar Mujicebo de su Snapchat. Espero chicos este video te ayudó. Si es así, dejadme un like en este video y decime en los comentarios si necesitáis ayuda. Respondo a todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video.